¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola. Pablo Dana, del banco Credimax. Llamaba para ofrecerle un seguro de vida que... No, gracias. Créame que no va a ser negocio propio. Del banco. Hacer la vida vivo siempre. No, no te culpo por que salgas con otro. Si hay alguien que tiene la culpa de que ya no estés conmigo, soy yo. Yo te maltraté, te humillé, no te cuidé de vos. Vos sos una chica de fierro. Y yo no lo supe valorar. Es una lástima, Simón, pero... Ya es tarde. Y yo a vos te amé muchísimo. Pero me lastimaste un montón. Y para mí ya está. Ya fue. Hola. Hola, Flo. Para otra, Flo. Gracias, Torito. Permitó que ir a ensayar. ¿Cómo la das? ¿Eh? Estoy contento y yo de galos. Ustedes van a cobrar. Mi botella decía. Chica, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos, Chica? Esta es... No. No, 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 no. Yo no soy así. ¿Qué hago con Valeria? No soy así, Chica. No, yo tampoco soy así. No. Basta, basta. Tengo novia, Chica. ¿Está bien? Tengo novia. Dale. No. ¿Me dijiste basta? Vos. No. Basta. Basta, basta, basta. ¿Basta qué? No, no la vi. ¿No viste qué, Chica? La tarea de química. Te dije basta, Chica, de perseguirme y de seguirme todo el tiempo a ver si hice la tarea como si fueras mi... ¿Novia? Mi mamá. Vale, mi mamá. Vanilla, tío. Concita abajo. ¿Sabían que a flores se agregaran en maceta? No hay que escotarlas. Ya me vas a explicar qué pasa acá. ¿Qué pasa con que no pasa nada? Bueno, ¿y qué pasa si pasa? O sea, ¿qué pasa si pasa lo que no pasa? ¿Qué? No pasa porque pasa. O sea, no pasa nada. Vale. Bueno, pero ¿por qué no hablamos de lo que no pasa? Si no pasa nada es que pasa algo, digo a veces. No, porque ella, vos ves y escuchás cualquiera, ¿entendés? O sea, ¿qué nos dice siempre acá? Pensamiento de costado, ¿entendés? Entonces... Lateral. No la corrijas. ¿A vos también te corrige? Ay, ¿viste qué horrible que es? A mí me pone re nerviosa todo el tiempo cuando me... Vamos a lo importante. Bueno, ¿qué es lo importante? Pensamiento lateral, como dijo él. ¿Qué hacías vos ahí? ¿Qué hacías justo ahí? ¿Qué hacés vos todavía a cámara? Eso me pregunto yo. Andate, tomatelas. ¿Yo qué hago acá? Yo vivo acá, justo en este pasillo, ¿no? ¿Por qué preguntás? Si tengo algo que aclararlo, claro, con mi novio. ¿Sí? Andate. ¡Uh! Se puso en pistola. ¿Qué pasó? Me... ¿Me dejas hablar con Luna, no? Sí, claro, claro. Hablen, hablen. Sí. Hablen. Sí. Habla. Luna, ¿qué es? Luna, ¿para todos? Luna, ¿hola, Floch? ¿Hablas? ¿Qué había más? ¿Hola, Floch? Ustedes van a cobrar. Ustedes van a cobrar. Ella le dio bastante. Vos tenés que cobrar por hacer su firma en bana. Levate banco, tomá. ¿Qué es esto? Una Floch, una de alo, porque estoy contento. Ah, gracias. Yo soy el único que me aceptó un regalo. Dame un abrazo. ¿Qué pasa? ¿Estás mal? No, 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 no. Seguí con lo tuyo. Estoy bien. Anda, anda. No, pero está mal. Tengo mi bolsa. Me quedo con vos. No, es un mareo nada más. Anda, de verdad. Estoy bien. No, yo me quedo con vos acá. Pero la frase que más me gusta decir es... Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Digo todo el tiempo. Pero nadie me escucha, de verdad. Nadie es perfecto. Y vos menos. ¿Qué pasó? ¿Vos te pensás que yo voy a cantar un tema de los redonditos? Y con lo que engordan los hidratos. Dios mío. ¿Estás lo que tú chicas? ¡Simon! Nacho nos quiere hacer rollingas. Quiere que me haga el flequillito con los chis sucios, horribles y todo roto. Escúchenme una cosa. Ternurita de Dios. Mientras que ustedes sufren por amor, yo estuve estudiando marketing. ¿Y saben qué? Man, da clase. Eso es lo que pasa. Pero nosotros tenemos un look que capta el target ABC1. Ese es el problema. ¿Y qué querés captar? El Z3, el B8. Eso. La plebe. ¿Entienden? Pasar del palco VIP al gallinero. Eso. Mover masas. Mover grasas. Sí, eso. Lo que hacen los teenagers. Eso es lo que garpa. A ver, escuchen una cosa. A ver, mezclamos el glam con la calle y el barrio y queda... Un country. ¡No! ¡Sos hueca! Siempre. Yo no puedo. Da un hitazo. ¿Entienden? Y la rompemos. Que tengas una recaída con tu ex que casi se muere, Tiago. Me parece normal. Me parece natural. Me parece que a cualquier persona le pasaría. Pero dos meses me estuviste persiguiendo para que deje a Jaime. Ahora se te cargo, Tiago. Luna. Luna, déjame que te explique lo que siento. No. No me voy a mover ni un solo paso al costado, Tiago. Vas a tener que ser jodido, cruel y mala persona y dejarme por ella si eso es lo que... ¿Viste cuando le decís a alguien, ojo, va a pasar tal cosa y después pasa? Te dan unas ganas de decirle, te lo dije. Pero no se lo decís. Porque esa persona se va a sentir peor. Me esperan para allá. No entiendo. ¿Qué haces? Pará, pará, pará. ¿De qué multitárget me hablas? Rolingas no, ¿verdad? Sí, y para eso traje al morochito, este, a la banda. ¿Entienden por qué? ¿Qué pasa? La plebe lo va a ver a él y va a decir, me identifico con él. Porque lo ve y dice, ¿qué pasa? Yo que soy un negri más del montón del grupo, puedo ser un man. Igual que él. Igual que la otra... ¿La otra tumberita dónde está? Falta una groncha del grupo. Pará, ¿un poco? Mirá, porque son dos gronchas, tres... ¡Basta, Rama, no me mientas más! No, no, te juro, mi amor, que con Kika no pasó nada. Ah, perdón que me mientas, no, pero Ramiro no te miente cuando te miente y te dice lo que es bueno, lo que vos pensás que pasó, pero la realidad... ¡Rájate acá, laucha! Vos y yo ya vamos a hablar. Ahora tengo ensayo, pero esto no queda así, Rama. No, no, que te juro que no pasó nada, mi amor. Qué vértigo la clandestinidad, ¿no? Bueno, avisame cuando se pasa algo, Eduardo, hermano. Te aviso. Yo te prometo que te voy a cuidar los próximos 120 años de tu vida. Porque a vos no te va a pasar nada, ¿me escuchaste? Porque te vas a morir. Y mucho menos ahora que recuperaste el buen gusto y el criterio y la cordura de volviste conmigo. ¿Sí? Chao. Chao. Camilo te aclaró todo, ¿no? Qué enfermo que sos. Que seamos felices. ¡No, pará, pará, pará! ¿De qué hablas, no te contó? ¿Para qué me tenía que contar? No, por qué. Qué orgulloso que es. Me dijo que te había contado la verdad. ¿Qué verdad? Que un tipo nos extorsionó a mí y a tu ex para separarlos. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo? Un tipo, no sé, no sé quién es. Tenía data sobre mi hija. Me dijo que para dármela tenía que separarlos. A vos y a Camilo. A tu ex también lo extorsionó con su hermano. No sé qué pasó. Parece que lo detuvieron. Mirá, pará, yo quería aclarar esto porque sé que no somos amigas, pero... Estoy intentando joder lo menos posible. ¿Qué hacés con los muebles? Feng shui, gago. ¿Tenés algún problema? Bueno, bueno, ¿qué pasa? ¿Estás de mal humor? No, muevas esto y ordenando, por favor. Está bien, está bien. Tacho, o sea, hay cosas que están bien y hay cosas que están mal, ¿no? Pero lo que está mal, ¿está tan mal? Obvio, obvio que está mal. O no puede haber tanta mugre y yo tenía que buscar mis cosas dentro de tanta mugre. No, pero eso de juzgar a dos puntas en vez de hacerse el pirata, andar a los besos a los locos, por ahí no da, ¿no? No, no, porque ya no somos adolescentes, ¿no? Tenemos, necesitamos un lugar, tenemos que tener nuestro lugar. Pero a mí, Vale, me encanta, ¿entendés? Me gusta, pero con Kika me está gustando este amor clandestino, esto raro que hay que... ¡Lo encontré, lo encontré, lo encontré, lo encontré! Pero, ¿sabés lo que...? Mi proyecto de vida, Rama. Sí, ¿sabés lo que pienso? Igual que no, no, no soy un winner por eso, o sea, no, no hay algo que... No, 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 se trata de proyectos, se trata de proyectos. Tacho. ¿Qué? Tacho, ¿me estás escuchando lo que te estoy diciendo? O sea, no estamos entablando una conversación. ¿Cómo? ¿Te estoy diciendo algo, me estás diciendo otra cosa. Sí, sí, no sé. Y bueno, entonces, no me pasa que es un momento para pensar en mí, así que, ¿sabés qué? Me rajo. Bueno, me rajo con vos, porque entre Kika y Vale me van a volver loco. Dale, vamos, dale. No, no, la próxima, porque ya me venían a buscar. Me vas a explicar qué es lo que tengo que hacer porque todavía no entiendo. Sí, vos vas a hacer lo que yo te diga que hagas. ¿Puedo ir? No, no, ¿cómo vas a hacer? Ramita, Ramita, guarda, se me echaré. Sí, vos, Pedro, vos que tenés una filosofía así liberal que no es del mandalán, es muy común. Cuando uno juega dos puntas, o sea, la cosa no está mal, lo que está mal es jugar, pero no las dos puntas. Porque el problema acá, por ejemplo, no es hecha. De verdad, te digo, puedo solo, anda. No, no, vos estás más triste, vos estás triste. Hay mucha gente triste acá, ¿por qué no le vas a repartir florcitas a ellos? Pero vos estás más triste de todos. Vos deberías cobrar, porque así te vas a sufrir mi mano. Sí, tenés razón, por eso merezco estar solo, no merezco tener amigos, anda. Pero, no es perfecto. Te voy a hablar por teléfono. ¿Siente malestar físico, Juan Cruz? No, no es dolor, siento como una debilidad. Quizás sean las defensas que estén bajas. El sistema inmunológico está bien, pero hay una alteración química importante, algo emocional. ¿Alteración de qué tipo? Las glándulas suprarrenales están disparadas. Es este pendejo de nuevo que no sé qué tiene. Tiene que bajar el nivel de estrés, Juan Cruz. Ese cuerpo está débil todavía, no va a resistir. ¿Qué haces, pendejo? ¡Dame un abrazo! ¡Jope! ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? ¡Ah! ¡Ey! El camino está triste. ¿Cómo que está triste? ¿Cómo que está triste? ¡Ay, pobrecito! Vení, vení, que trabaja. Necesitas unos mimitos, hermano mayor. Vamos a comer. Los tres. Dale, tacho, ¿dónde te metís? ¡Ay, tío, por Dios! ¿Vos me estás cargando? Te disfrazaste del ángel rojo, o sea, el jueguito que hacías con la gitana. No, 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 no. Pará, 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 pará. Esto es otra cosa. Es un proyecto de vida. Sí, sí, yo me di cuenta que venía mal en la vida, que venía perdido. Y no sabía por qué. Pero ¿sabés por qué? Porque no tengo un proyecto de vida, no tengo, no tengo un sueño, no tengo un objetivo. ¿Tu proyecto de vida es ser el ángel rojo? No, 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 es hacer algo con la mítica del ángel rojo. Voy a hacer una academia de ángeles rojos. ¿Enloqueciste? No, no, es genial. Vos imaginate un escuadrón de superhéroes, un ejército de ángeles rojos salvando el mundo. Melita, por favor, me tenés que ayudar. ¿Te puedo dar un beso al ángel rojo? Angelito, Angelito, Angelito. ¿Me citás, digo, nos citaste para darnos una primicia? Eh, vos, amigo, será yo no hablo en público. Eh, hola, ¿qué tal? Yo soy la vocera, el ángel rojo, y les quiero comunicar que hoy va a dar una conferencia de prensa para todos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Listo? ¿Listo? Ya está, Tomás, ya está. Ya le cambié el nombre a mi número, así que ahora cuando suene y yo te llame, va a decir, oftalmóloga, y entonces Vale no va a sospechar nada. ¿Pero cómo no va a sospechar si mi oftalmólogo es hombre, Kika? Además, ¿sabés qué? Yo no quiero tener más nada, porque yo tengo novia, ¿eh? Tengo novia y... Y amante también. Y es horrible ramasar la segunda, pero igual en el fondo me encanta. Y a Mina le encanta que estemos juntos. Y a mí me encanta que le encante. Basta. ¿Qué cosa te encanta a vos, Kika? Que la película que estamos viendo me encanta y me reaburre también, así que los dejo. Chau, va. Chau. Ay, bien, mira, te quedaste acá, no te fuiste con la laucha esa. Sí. Qué, este... ¿Tuvo bueno el ensayo? Amor, ¿por qué no me das un poco de cariño, eh? Sí. Chicos, para mí como golpe de efecto, así tendríamos que inventar un romance en la banda, ¿o no? Así. No, no quiero quilombos amorosos en mi banda, de ninguna manera. Ay, está re celosa. ¿Ustedes qué onda los mamos? ¿Vuelven? Ya le dijiste, ¿vale? No, si te dijo que a esta hora miro yo la tele, ¿estás mirando? ¿Puedo cambiar? Perdón, te tendría que haber preguntado si estás escuchando la tele. No, no, ponés lo que quieras, me da lo mismo. Está todo bien. Gracias. ¿Ostalmóloga llamando? ¿Ostalmóloga llamando? ¿Ostalmóloga llamando? No, no, no. ¿Ostalmóloga llamando? Sí, no, sí, es una de sus padres, pero lo que pasa es que hice una interconsulta, entonces no te juegan a atender para que me digan lo mismo, no. Dejá uno un canal, mano. ¿Eh? Men. ¿Qué hace Mel con el Ángel Rojo? ¿Ángel Rojo dijo? Bueno, el Ángel Rojo hoy les quiere comunicar algo muy importante. ¡Angelito, tenés novia! ¿Qué? No, 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 bueno, novia, lo que se dice novia todavía no, pero vamos a lo importante. ¿Qué es esta turra con mi angelito? Ah, bueno, ¿nunca vas a entender que el Ángelito es tacho? ¿El Ángel Rojo es tacho? Ah, bueno, bueno. El Ángel Rojo lo citó porque está muy preocupado por la realidad del mundo y como solo no puede, va a inaugurar una academia de ángeles rojos. Ah, bueno, este peor es un pastel. No es un pastel, le está robando el nombre a mi angelito, es un trucho. ¿Puede creerlo? Encima me tuvo que bancar que me lo diga ella en la cara, hace un celo bonita, porque esa no es su cara. ¿Me muero muerta con el culebrón? Ahora, es obvio que alguien pagó para separarlo. Tipo, un millonario, admirador secreto. ¡Qué admirador! Este JC que metió la cola. Hay que avisarle al rector urgente. Hay que reparar este error. Camilo ya sabe todo y nunca hizo nada. Aprovechó la situación para dejarme. Además estuvo con un teo. Y ahora veo que también lo hizo porque le pagaron. O sea que ningún hombre vale la pena, ¿entendés? Ningún hombre vale la pena, son todos iguales. No, soli, soli, pero yo pensé que Camilo era un turro y al final me muero de pena porque son dos víctimas. Camilo no es ninguna víctima, Camilo estuvo con Ariel. Ay, marinera, tampoco sea tan rencorosa. No es tiempo de estar en soledad. Arréglese con el rector. Totalmente, pa, ¿no te das cuenta que en recontra que llegó el invierno y Camilo te ama y vos estás sola con capricho? ¡Te vas a morir, flaca! Bueno, basta, basta, te callás. No te quiero escuchar más ni decir la palabra muerte. Ni a vos, ni a vos. Y si me siguen velando de antemano las quiero tener lejos. Bien lejos. Porque yo lo único que quiero hacer son cosas que me hagan sentirme viva, feliz. Así que me voy. Chao. Pa, ¿feliz? No, por lo menos. Eufórica. Eufórica y negadora, como la madre, igualita. No me gusta nada esto, ¿eh? No me gusta nada esto. Pero un poco, ¿qué hacés? Camilo, vení. Relajate. Vení, vamos a sentarte. Vos te sentás acá. Yo voy a preparar una picadita en familia. Vos se vas a hacer unos masajitos. No, no relajaste, Pacuol. A ver. ¿Qué le pasa con vos tenés esa cara, Camilo? ¿Qué onda? No estaba con paz. ¿Cómo está mal por paz? No, 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 no. Está mal por paz. Yo estoy mal. Yo estoy mal. Estoy mal con Luna. Vení, a ver. Cómete una aceitunita. Que no se te caiga, por favor. Chicos, la... La quiero dejar, pero no... No puedo. A ver qué hora me gusta. Sí, sí. Tengo que hablar, claro. La voy a dejar porque me voy a casar con Mar. Eh, ay, yo. Vamos, por favor. Un petejito, muchachos. Me voy a casar. ¿Qué pasa? ¿Qué decís? ¿Qué no me case? ¿Tenés una cara? ¿Qué te parece a vos qué decís? Me parece una excelente idea. ¿En serio? Igual... Shh, shh. Que queda acá entre nosotros, ¿eh? ¿Secreto? ¿El qué secreto? El... El picadazo que estamos armando con los chicos. ¿Saben qué? Yo me tengo que ir. Pero compartan con Simón, no sean ratas. Hermanito, quédate por acá. ¿Qué me vas a dejar afuera de todo esto, eh? No, es más. Coman ustedes. Yo también me tendría que estar... No, 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 no podemos comer porque a Torito le trajeron un caballo para que empiece a entrenarlo. Viste que consiguió el laburo, ¿no? ¿Sabías? Sí, muy bien. Entonces vaya, Torito. Vaya. No, 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 no. Bueno, no acabás. Te hace bien. No puedo. Tengo un millón de cosas que hacer. No, no, ¿cómo que no puedo? No, sé, hay que apoyar a Torito. Torito. Tacho, ya sé. ¿Qué? Ya sé es una página web, ¿entendés? Y todo el mundo que quiera ser como vos entra, pone la contraseña Ángel Rojo y puede ser como vos. No, 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 sos una genia, sos una genia, Ángelito en internet. Increíble. Escuchame, escuchame. Vino, vino mucha gente, ¿no? Sí, voy a ir a hablar. Voy a hablar. Dale, dame, dame, dame. No, no, yo soy un tarado. Con la fama el Ángelito tendría que haber hecho un microestadio. ¿Qué vos con el catering, con el logístico? ¿Cuatro? Nada más. Sí, es así. Al principio es así, gordi. Tenés que parar el derecho de piso. ¿Sabés qué? Yo me tengo que ir a ensayar. Te deseo toda la suerte del mundo, que te vaya bien. ¿Eh? No, 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 no. Pará, vos me tenés que bancar en esta. Vos sos mi intérprete. En serio. Bueno, hola a todos. El Ángel Rojo les quiero dar la bienvenida. Les pide, por favor, que se presenten uno por uno y digan su nombre y apellido. No, 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 no. La identidad de un superhéroe es secreta. Bueno, ¿sabés qué? Tacho Ángel Rojo, o como te llames, me tengo que ir. Me tengo que ir al ensayo, ¿eh? Que te vaya bien suerte. No. Bueno, bueno, como les decía, hay tres reglas fundamentales para ser el Ángel Rojo. Mantener el misterio de la identidad. Sí, decime. Tengo una pregunta. Con esto de así el mudo, ganás, ¿no? Esta cosa del mudo. ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces? Ah, para ganar mina. Me dijeron que entonces vengo. Disculpe una cosa, señor. ¿Se podría sacar este sujeto de acá? Tacho. No, no. Pero ¿ustedes creen que esto es joda? ¿Eh? ¿Para qué? ¿No? ¿Vos a qué viniste acá? Vine a recuperar a mi ex. Ah, está malísimo. Malísimo. ¿Tú? ¿Tacho? Tacho, sos vos, el Ángel Rojo. Ya, callate la boca, callate la boca. ¿Y vos quién sos? Tiago, Rafa, ¿quién? ¿Quién? ¿Lupas? No, no. No, te juro, te juro que no te vi. No sé quién sos. Tu identidad está secreta conmigo, guardadita acá. No voy a hablar. En serio, quedate tranquilo. No te vi. Bueno, yo me voy. Esto es un amor. ¿Qué hace? ¿Ustedes en serio quieren ser paladines de la justicia? Mirá. ¿Cómo se llama? Se llama Moro. Tiene dos años. Lindo, ¿no? Sí, es muy lindo, ¿eh? Bueno, te dejo hacer tu trabajo. Yo te miro desde acá, ¿vale? Ah, vení, vení. ¿Qué? ¿Me ayudes? No, no, no. Está bien, está bien. Dale, ¿qué? ¿Si no es tu caballo, no me ayudás? Ay, me ayuda, dale. Vine, vine. Tocá. Que lo hagas y más, vení. Tocalo, tocalo vos al caballito. Mirá, mirá, Camilo. Ya sabemos que estás mal. Por eso te trajimos acá. Para que hagas un poco de quino terapia. Así que vos quedate acá con Torrito. Y yo me entra junto al regalito que es el Calle Amor. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Un superhéroe no es nada sin la mística La mística es lo que la gente cree de uno Anotá Uno no es invencible por ser fuerte Uno es invencible porque... Esto es un embolmo, a ver, ensayo con aguanto ¿Se entiende? ¡Andá, Nacho! ¡Andá! 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 ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice esto? Que no es para cualquiera ser un... ...manadín de la justicia Yequita, si lo que querés es ganar minas Me parece que acá no está ni lo tuyo ni lo mío ¡Sí, váyanse, váyanse, váyanse! Quiero, quiero, quiero que se vayan Que se vayan todos los que no están a la altura de esto Vamos, aquí por la altura Sí, nos vimos ¿Estás sola? Sí, pasa ¿Qué hacías? Estaba extrañando un poquito el terremoto ¿Qué pasó con la meda luna? No le dije todavía Ella está mal Le voy a decir igual y quédate tranquila Pero no vas a recular Nos vamos a casar, ¿no? Obvio que nos vamos a casar Sí, sí Vos decime cuándo y dónde Ah, pues yo ya pensé todo Sí, usted recondela con la idea del casamiento secreto Y todo, pero no me puedo olvidar de ese videíto O sea, vos me llegas a dejar plantada y yo te mato Entonces ahí sí que se viene la pelea, la ecotomba y todo No, te voy a dejar plantada, mar Bueno, eso decís ahora Pero yo, al atentar al destino, estuve pensando Estuve pensando en hacer todo al revés a lo que se ve ahí Por ejemplo, viste que nos casamos en una iglesia Aire libre Otra cosa Nada de iglesia, nada de nada O en la cabaña Mandalay Ah, cabaña Mandalay Y otra cosita Viste que yo tenía un vestido de novia divino Y un peinado de novia de revista Bueno, no Flor silvestre, pelo cachuzo Un par de telas y estoy Así y listo A vos todo te va a quedar lindo, mi mono Ah, y otra cosita, pará Viste que en el video yo te llamo Y te pregunto por qué no veniste Y estoy llorando y todo Bueno, no Eso significa que fuimos por lados separados Y no quiero eso Pegamento, nos pegamos y vamos juntos, ¿entendés? Siempre juntos, vamos juntos No ves que eso es una genia No, eso es una genia Te amo, te amo Bueno, pero es fundamental ir juntos Te amo, te amo, te amo Voy a baño, ya voy Dale Te amo, te amo Bueno, juntos Sí Luna, yo... No estaba escuchando Todavía no llegué a ser tan patética Igual no necesito escuchar para saber qué es lo que pasa Te hago ¿Por qué no me dejas que te explique bien cómo son las cosas? No hay nada que explicar Eh, hablemos, Luna Luna, 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 Luna Déjame que te explique, en serio, pará En serio te digo yo, Tiago Esto hiciste durante dos meses En este mismo lugar Me acusaste de cobarde Me volviste loca Por lo que lo dije a Jaime Y me jugué por vos Acá estoy Ahora yo te voy a volver loco a vos ¿Te enviaste? Porque tengo algo para decirte ¿Qué? ¿Qué pasa, gata? ¿De qué te reís? Si la hacemos, la hacemos bien, loca Ah, bueno, gata, si esto es cualquiera Ustedes que se pusieron todos juntos ¿Qué onda? ¿Qué es esto? ¿Vos no querían rolingas? ¿Qué tenés, rolingas? No, no, eso no es rolinga Cabeza de perfecto técnico Eso es una mezcla de Axel Rose De Slash Pero berreta ¿Qué te pusiste todo de placar? La cosa era tocar temas Villa Pero con nuestra onda ¿Entendés ahora? No, no me interesa No, no me interesa No, no seas pendejo Dejame que te explique Uy, vieja, llenaste, ¿eh? Simon no te persigue más ¿Vos la estuviste persiguiendo? ¿Pero vos qué te importa? Vos te fuiste y ahora te vas Tengo que ensayar Chau Chau Tía, andate, Doc Cualquier cosa llamame Yo te consuelo, ¿eh? Chicos, vamos a tocar Nadie es perfecto Por favor, les pido Un tipo especial Este es Super Boca Experto del mundo actual Quiso ir a New York Quiso ir a las series Quiso deslizar patés Le hizo Crack, crack El hueso al fin a aquel ruido Crack, crack, crack Las astillar le hizo Crack, crack Entendemos cómo se siente Pero por qué no nos calmamos Y charlamos un ratito Ay, me aburran tanto las dos ¿Por qué no van solas ahí A llorar por lo injusta que es la vida? Ustedes solitas por ahí A mí déjenme vivir Vivir como tengo ganas Como quiero, libre Libre No, no te dan un cauto Le hizo Crack, crack El hueso al fin a aquel ruido Crack, crack, crack Vas forestillar Le hizo Crack, crack El hueso al final No hay nada especial Crack, crack, crack Crack, crack, crack Ahora el tipo a ropa, como un bochevique Y con la soga el cuello va Mica, te dije que no, basta Dani, Dani está ensayando, tenemos una serie No, vos no entendés, te dije que no, no me va esto, no hay chance ¡Qué ruido! La sastillar le hizo ¡El hueso al final! ¡Nunca! ¡Nada especial! ¿Pero qué es un superhéroe? Es un hombre imperfecto el que lo creen perfecto ¡No! No te duermo, no te duermo, no, 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 no Son un poquito aburridas las clases teóricas, ¿no? Vamos a pasar a lo práctico, vos, vos defendete, vos defendete así tranquilo Le hizo ¡El hueso al final! ¡Qué ruido! La sastillar le hizo ¡El hueso al final! ¡Nunca! ¡Nada especial! Tanto de metal, de acero a como níquel ¡Toda una oportunidad! Flor de rock and roll en la cabeza vas a tener ¡Loco, loco! Le hizo ¡El hueso al final! ¡Qué ruido! La sastillar le hizo ¡El hueso al final! ¡Nunca! ¡Nada especial! ¿Qué lindo de los caballos? Asquerosamente hermosos ¿Venés qué? ¿Te vas a la segunda? Necesito estar solo ¡No se va! ¡Nunca, no! Vamos, Tire, vamos a bailar No son los rollings, pero por lo menos es buena música ¡Claro que se anima! ¡A bailar! Tire, por favor, arréguense Un viejo limón levanta la parada ¡El del business ano ese! Le hizo ¡Claro! ¡Claro! ¡El hueso al final! ¡Qué ruido! ¡Claro! ¡Claro! La sastillar le hizo ¡Claro! ¡Claro! ¡El hueso al final! ¡Qué ruido! ¡Claro! ¡Claro! La sastillar le hizo ¡Claro! ¡Claro! ¡El hueso al final! Igual eso está mal, che Yo no soy la otra, ella es la otra Yo soy la legal, la única ¿Cómo puede ser? Tiago Sí Perdóname, pero esto no va para más ¿Te podés ir? Estoy rockanroleando con mi novio ¡Ah, qué divina! No, rockanroler es otra cosa Si vos estabas bailando rock con Tiago Aparte, no es tu novio Es mi ex novio que ahora es tu ex novio porque... ¿Me dejas hablar con Luna? ¿Me dejas? ¿Estamos rockanroleando? Ah, otra vez, no No, no es tan rock... Eh, rockanroler, ya te dije, es otra cosa, ¿sí? Sé muy bien qué es rockanrolear Y eso es lo que queremos hacer Otra vez ¿Otra vez? ¿Qué? ¿Vos y la medialuna rockanrolearon? No, nunca, nada especial Un tipo especial Este es Super Boca Es por todo el mundo actual Quiso ir a New York Quiso ir a las series Quiso deslizar patés Le hizo... Crack, crack El hueso al final ¡Qué ruido! Crack, crack, crack Las astillar Le hizo... Crack, crack El hueso al final Nunca, nada especial Camino Juro que no rockanroleé con Luna Ella parecía muy segura Vos tenés que estar segura de mí Y yo te digo que no ¿Me dejás hablar con ella? Perdóname, no sé qué me pasó Yo... Yo no soy así Tampoco pensé que vos eras así Supongo que no podía ser perfecto No Perdóname, fue cualquiera No No Perdóname, va Luna Entonces ya está Vas a volver con Mar Lo nuestro... ¿Se terminó? ¿Listo? Nunca sentí un dolor así Supongo que me lo merezco Después de todo lo que le decía Jaime, ¿no? No sé cómo hacer para que te duela menos No hay manera Gracias, Simon Acá Simon trajo hielo Así que... No, 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 ¿qué? Me quiero ir a mi casa No, te quedás acá Te curás más rápido Por el reloj, ¿entendés? Te curás mucho más rápido Pero te paseas en mimos, ¿no? Te va como... Curando Pará, ¿no? No, no quiero No quiero Quédate acá así que lo sé Yo lo dejo No, 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 quedate budo, pólida Tengo cosas que hacer Pasa, yo me quedo No, 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 no Que no se quede Sí, estamos con Sebas Si me foco un médico No sé Ponete hielo en el chichón Andá, Torito Andá, déjame solo No, yo me quedo con vos Te cuido Vos, amigo Cuéntame, ¿por qué estás triste? No sé Nunca sentí tristeza ¿Nunca sentí tristeza? ¿Qué es lo que estás triste? ¿Vos? Tuve una vida muy larga Muy larga y difícil Siento que nunca tuve paz ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Será que crecer sin un padre Te hace sentir Vacío Incompleto Su padre y su hermano Lo sacaban carpiento Lo odiaba Toda mi vida busqué algo especial Algo Algo distinto Algo que me completara Que me cambiara la vida Y lo encontré, ¿sabés? Lo encontré ¿Qué haces? Bajé el arma Voy a matar, bastardo, maldito Martú, pará, pará, pará Encontré algo muy especial Que me cambió la vida Para siempre y por completo Pero después lo perdí Lo perdí Durante tantos años Traté de recuperarlo Lo busqué, lo busqué, lo busqué Yo ya estoy cansado ¿Y luego qué más? No puedo A veces me pregunto De qué sirve todo esto Para qué Pero no puedo dejar de buscarlo Estoy muy cansado No es perfecto Pero la vida es así, macho Mirá, te cuento algo Todos sufren Porque no son perfectos Cortala, Kika ¿Qué querés? No, que estoy acá En el espacio tecnológico Que está armando Ariel Y está buenísimo Y pensé Que este es un rey lugar Para la clandestinidad Basta, Kika A ver ¿No entendés que No vamos a ser amantes Vos y yo? ¿Está bien? ¿O qué? ¿Lo entendés? Ok ¿Le hago caso a lo que decís? ¿O lo que haces? Basta, Kika Se terminó ¿Qué parte de la película Me perdí? ¿Qué es eso de amantes? No, no No es de amantes ¿Qué tenés que andar escuchando? Tiene además Con Kika nos besamos Sí, sí Pero lo peor es que Ella está full ¿Entendés? No, no hagas ruidito No, porque es Es horrible, Tina Yo no Ay, Ramiro Sí, pero no Ordoñez ¿Qué? ¡Qué pacato que sos! Yo adoro a Valeria Pero digo Una incorrección De vez en cuando No le hace falta a nadie ¡Oh, qué pecado! No, no, no Yo no soy así No, claro No, está bien Te reconozco Que un poco Kika Me gusta Pero yo no No quiero estar con Kika O sea, yo lo que quiero es Vale ¿Y por qué Kika no? Pregunto Bueno, primero No, no me gusta mucho físicamente Vos sabés que eso para mí es importante Y después, ¿qué? No tiene personalidad No tiene onda Tiene cero sensualidad Todas ven lo que falta ¿Podemos hablar? Sé que estuve mal en el universidad ¿Me podés escuchar un minuto? El hombre con el que me viste en el aeropuerto Es Tommy, mi hermano, ¿sí? Y tuvimos que viajar Porque se ató una pista Sobre el asesinato de mi viejo Sí, es una parte Que por ahí no te conté de mi vida Mi papá No sé Lo mataron hace años Todos dijeron que fue un accidente Pero nosotros sabemos que no Está bien, no es lo mío Vale, ¿no me crees? Mira, ya no importa si te creo Te fuiste sin llamarme Sin decirme nada Hay demasiado misterio Son muy complicadas para mí Son Te voy a pedir Sí, ya llegué Sí, lo tengo Ahora te lo llevo Rojo Tacho Ángel rojo Y estoy en clase Vamos a seguir la próxima Ya vas a empezar a disfrutar de los moretones No te voy a dar más de vas a andar Andá, disfrutá y repasá todo lo que vivimos Y no te olvides La libretita No jodas, pará No, vos no jodas Entérate que yo soy el ángel rojo Y que siempre fui el ángel rojo Ya lo sé Siempre supe que sos el ángel rojo Vos Vos lo sabías Claro No soy tan tarada ¿Y por qué nunca quisiste reconocerlo? Porque quería mantener el juego La ilusión Y porque el ángelito es perfecto Yo te veía a vos Celoso Impulsivo Pendejo Nunca me llevé bien con vos Siempre peleando Siempre Siempre hubo problemas Y Y la verdad es que con el ángelito no Y yo Quería que el ángelito siga siendo mi ángelito Sí, pero Jamín Y el ángelito y yo Somos el mismo Ya lo sé Pero si yo aceptaba eso Estaba aceptando que el ángelito es humano Y no quería La verdad es que el ángelito me gustaba más que vos Todos ven el efecto Las fasas Ponete la peluca Sacá esa peluca No, no ¿Te podés dejar de joder? ¿Y buscarlo a Camilo y reconciliarte? No me importa Camilo Quiero que bailemos las tres Haciendo las trillizas de oro Como cuando éramos chiquititas ¿Acuerdan? Dale, vení No, no, yo me tengo que ir Tengo cosas que hacer ¿Por qué te vas ahora? Pues siempre te vas ¿Qué te pasa? Estás raro últimamente ¿Te vas? ¿Que venís? ¿Que no sé qué te pasa? ¿Cómo no hacemos el show? Vale Bueno, me tengo que ir Bueno, está bien Anda, tortiba Qué mala que es Últimamente Vení Después me vas a usar la segunda Toma Paz, dejala 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 Paz Basta ¿Qué dejala? Ponete esta peluca Vamos a hacer el show Sí Me gusta ver cuando amanece Me gusta ver salir el sol Y hoy vamos a hacer los niños Como una consecuencia de amor Basta, Paz Terminando Basta vos Dale, Mar Por favor, decíle que se ponga la peluca y baile No, vos también te lo sacaste Paz Bauer Terminala Basta vos ¿Me podés hacer la segunda alguna vez en tu vida? ¿No te das cuenta que me estoy muriendo Y quiero hacer cosas que me gusten nada más? No me pongas perros en la rueda Por favor ¿Estás enferma? No, se está muriendo Sí, me estoy muriendo Y no hice nada de lo que quería ser No hice nada importante Ni salvé al mundo Ni tengo un hombre que me ame Ni me fui a Escocia Ni escribí un libro Ni planté un árbol No hice nada No te dan cuenta que me estoy muriendo Y no tengo nada Nada tengo Todo bien Los que no tienen Pero si dejaran de querer ser perfectos Mira, Ramiro Que quiere encontrar las cosas Que quiere encontrar las cosas que no le gustan de vos Porque no se van a estar muertos por vos Vos tenés todo lo que él necesita Le falta Y más Sí, sos inteligente Tenés humor Tenés gracia Tenés Tenés esa carita Tímida Y pícara Que dan Dan una ternura inmensa Y tenés un corazón enorme Y sos generosa Que nadie te diga lo que no tenés, mi amor Y si en lugar de ver lo que falta Viene lo que hay Por eso lo nuestro no funcionó Vos querías que yo fuese perfecto Y yo también quería que fuese perfecto Que no tuvieras dudas Ni contradicciones Ni errores Y creo que pedimos mucho Igual Cristina, yo Me quedo con lo que amaba de vos Sí Sí, lo linda que sos Lo Guarra Que sos una mina de fierro Valiente Jugada Pasional Y yo me quedo con lo divino que sos 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 el hombre más bueno que conozco en este mundo Y además sos buen amigo Sos buen novio Sos Sos buen tío Y sin lugar de veo lo malo Vean lo bueno Y no tengo nada Ah, no tenés nada No, no tenés nada Qué injusta, ¿no? Qué injusta A mí me da bronca lo que dice A vos no sé lo que te genera Pero a mí por lo menos Sí No, yo no entiendo nada No, que no tiene nada Parece que no, que no tiene nada No tiene una hermana Al lado siempre Para ayudarla que la ama No tiene unos hermanos Que la adoran Y que están siempre con ella Ni los mejores padres Que le pudieron tocar a cualquier hijo del mundo Ni los tíos más lindos del mundo Que te los morfás a besos De lo dulces Y de lo buenos que son Y un colegio tremendo Con un director que se parte en ocho Y que encima Encima para colmo te ama Y cuatro brazos acá Para abrazarte si estás mal O si querés llorar No tenés nada Pasa en serio Y sin lugar De ver Lo que no tienen Miren lo que tienen ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasaría? No te preocupes Está todo bien No solés Está todo bien Mirá Yo soy pietrezo Pero me abanco No es perfecto Está todo bien No solé más Está todo bien Te dejo la puntita acá Juan Cruz Sus valores están disparados Tiene que salir de ahí Ahora mismo Puede ser muy peligroso ¿Qué es lo que lo tiene así? Sebastián El hermano de Paz Es muy especial Muy especial Y por eso mismo Hay que matarlo Y bueno Es perfecto Así es la vida Un, dos, tres Quiero saber todo lo que te dijo Esperanza Quiero saber cómo va a ser mi muerte Quiero estar preparada también ¿Qué es esto? Dame esta carta Contéstame, ¿qué es esto? Son maovats El riesgo de poder ¡Sí, carajo! Tiago, no Nos estaremos haciendo mal O sea, a lo mejor no conviene que nos casemos ahora Podríamos esperar Total Hay tiempo ¿Y si no hay tiempo? Necesito que hagas hablar a Camilo ya Necesito enterarme todo lo que le dijo la esperanza del futuro Acerca de la muerte de Paz Perfecto En cuanto a lo de Sebastián Yo te voy a decir cómo y cuándo lo vas a matar ¿Estamos? Todo bien ¿Cantar a esta obra, te parece? A mí me re gusta Demasiado te gusta, ¿no? Con la mica, chiquita Ok, vamos ¡Vamos! ¡Vení, venga! ¡Salgo con un pelado! ¡Ay! Si me encuentro Si me escapó O me quedo ciego Vos y yo No podemos seguir Esto se tiene que terminar acá Para crecer Hay que dejar dormido el niño que uno fue Pararse entero y beso ¡Ay, espera! Espera un segundo, me tengo que sacar la máscara No, 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 no me importa tu pergamino y tu máscara Me puedo decir que tiene sol ¿Quién es sol? ¿Y por qué tiene esto? Necesito entender cómo Camilo va a matar a Paz ¿Qué decís? Pará, pará, no podés hacer eso ¡Sí que puedo! ¡Sí que puedo! Vos no lo harías, Tiago Vos no harías lo mismo Vos no probarías Tuve que saludar a mi hermano, Tiago ¡Abrí! ¡Abrí la puerta! ¡Abrí! Y Juan, por favor, silencio Que hay enfermos Sí, acá hay dos enfermos Yo y el talado que está atrás de la puerta ¡Quitala! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Avisar a Camilo? ¡No, no, quiero estar conmigo! ¡A Camilo, Mar, por favor! Yo no me quedo ciego ¿Cuál es la forma más clara y segura De elegir bien y que no quede en duda? Yo sigo probando mientras voy pensando Yo no sé qué pasa Yo no sé qué pasa No entiendo las cosas que pasan acá Pero Ese que está ahí No es Camilo Entonces, ¿quién es? ¿Vas? ¿Vas? Ahí está de nuevo ¿Quién? La mancha roja ¿AH? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿ опредepas? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?